Música Nos han disparado, estamos agazapados Pero ya estamos negociando Con los funcionarios Vienen los fiscales Viene la prensa, Venezuela No pierdas la esperanza Vamos a seguir Que en nombre de Dios Todopoderoso y Jesucristo Nos acompañe en esta misión A la Venezuela consciente Vamos a apostar por el bien De nuestro país Ha llegado la hora de la recuperación económica Y necesito Le vi la cara a la muerte Vi la muerte al frente mí Y le dije No me ha llegado la hora Vete de aquí muerte Aquí lo que tiene que venir es la vida La vida Mamá huevo Mamá huevo La cortinita La ventana azul Ahí va Va el otro Va el otro Va el otro Si tiene que estar como acostado Vean Mamá huevo Les quiero pedir a Venezuela Que no desfallezcan Que luchen Que salgan a la calle Es hora Que seamos libres Y solo ustedes tienen el poder ahora Los amamos con todo el alma Con todo el corazón Sebastián Santiago Derek Saben que Hemos hecho esto por ustedes Por todos los niños de Venezuela Espero verlos Algún día Muy pronto Los amo hijo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo